Creo que mi personaje es un hombre endurecido. Tanto él como su compañero son hombres que viven sometidos a mucha tensión, porque muy a menudo, muy a menudo están en peligro. Y la manera que tiene mi personaje de afrontar eso es endureciéndose. Él siempre está discutiendo con su compañero, pero en el fondo se quieren. Es una relación muy estrecha. Es un hombre que ya ha visto demasiadas cosas y está un poco cansado. Creo que entre Luis y yo existe una conexión especial, que nos transmitimos vibraciones y las cosas fluyen. Ya habíamos trabajado juntos en Boogie Nights. Le conocía de antes y por eso esta vez me he sentido muy cómodo. Nos pidieron que llevásemos aquella experiencia a otra producción. Creo que es una visión muy inteligente, una exposición muy clara, sin entrar en juicios de valor ni pretender tomar partido, de cómo funciona ese fenómeno, de cómo funciona el juego de la droga, de cómo afecta a todos los que están alrededor. Igual que cuando tiras una piedra al agua y las ondas se extienden más y más, ampliando su influencia.